Chumbia, chumbia Alicina, chumbia Va brindando sus amores Esa negrona soledad La que goza de mi cumbia Esa nena sabe muy yo, que caramba Con su pollera colora Por eso le digo a mi negrita Goza, que caramba Con su pollera colora Con su pollera colora Mira como mueve la cintura, nena soledad Con su pollera colora Trazcan los tambores, sacan las nenas Y a bailar con su bollera colorada ¡Uy! 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 ¡Gambo! Pero qué rico movimiento Y esa negra, esa maña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Esa negrona soledad La que goza mi cumbia Esa negra, Zaramuyo, ¡qué caramba! Con su bollera colorada Por eso le digo a mi negrita ¡Gosa, qué caramba! ¡Con su bollera colorada! ¡Ven de aquí pa' allá! ¡Con la bollera colorada! ¡Con su bollera colorada! Mira cómo mueve la cintura negra Soledad ¡Con su bollera colorada! Suenan los tambores, sacar las negras Y a bailar con su bollera colorada ¡Uy! ¡Sigue la chumbia! Tiene la mujer más linda Tina, 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 tina Quién tiene los ojos de gros Tina, 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 tina Ella es dulce como miel Tina, 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 tina Ay, de la cabeza a los pies Tina, 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 tina Tiene la mujer más linda Tina, 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 tina Quién tiene los ojos de gros Tina, 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 tina Ella es dulce como miel Tina, 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 tina Ay, de la cabeza a los pies Tina, 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 tina Tina, 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 tina Tina, 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 tina Yo no tumbo caña Que la tumba el viento Yo no tomo caña, que la tumbe el viento, que la tumbe Juana Con su movimiento, ay, que la tumbe Juana Con su movimiento, que la tumbe Juana Con su movimiento, ay, que la tumbe Juana Con su movimiento Muchacho, baile la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienajera que se baile suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Pero la baila de Santa Marta, Barranquilla o toda la zona La cumbia cienajera que se baile suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Suave zona, suave zona, suave zona, suave zona La cumbia cienajera que se baile suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Muchacho, baile la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienajera que se baile suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Pero la baila de Santa Marta, Barranquilla o toda la zona La cumbia cienajera que se baile suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Suave zona, suave zona, suave zona, suave zona La cumbia cienajera que se baile suave zona Vamos a bailar la cumbia, chumbia Ay, el sol de los amores, esa nena se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Esa negrona soledad, la que goza mi cumbia Esa nena se ama muy yo que caramba Con su pollera colora Por eso le digo mi negrita goza que caramba Con su pollera colora Ay, de aquí pa allá con la pollera colora Con su pollera colora Mira como mueve la cintura, nena soledad Con su pollera colora Suenan los tambores, sacan la nena y a bailar Con su pollera colora ¡Ey, uy, uy, uy! ¡Gantos! Pero que rico movimiento Y esa nena se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Esa negrona soledad La que goza mi cumbia Esa nena se ama muy yo que caramba Con su pollera colora Por eso le digo mi negrita goza que caramba Con su pollera colora Ay, de aquí pa allá con la pollera colora Con su pollera colora Mira como mueve la cintura, nena soledad Con su pollera colora Suenan los tambores, sacan la nena y a bailar Con su pollera colora ¡Ey, sigue la chumbia! Tiene la mujer más linda Tina, 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 tina Mientenle los ojos negros Tina, 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 tina Ella es dulce como miel Tina, 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 tina Ay, de la cabeza a los pies Tina, 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 tina Tiene la mujer más linda Tina, 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 tina Quien tiene los ojos negros Tina, 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 tina Ella es dulce como miel Tina, tina, tina Ay, de la cabeza a los pies Tina, 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 tina ¡Ahí viene la vaca vieja! Arriba, vaca vieja Que te traigo agua pa' beber Con la vaca vieja Arriba, arriba, vaca vieja Que me voy Con la vaca vieja Arriba, viva, aquí está que te traigo hierba pa' comer Con la vaca vieja Arriba vaca vieja que me voy, con la vaca vieja, yo no tumbo caña, que la tumbe el viento, yo no tumbo caña, que la tumbe el viento, que la tumbe Juana. Con su movimiento, que la tumbe Juana. Muchacho baile la cumbia porque la cumbia emociona, la cumbia cienajera que se baila suave zona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona, pero la baila de Santa Marta, Barranquilla o toda la zona. La cumbia cienajera que se baila suave zona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona, suave zona, suave zona, suave zona. La cumbia cienajera que se baila suave zona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Muchachos, baile la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Pero la baila de Santa Marta, Barranquillo, toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Suave sola, suave sola, suave sola, suave sola La cumbia cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona